Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Autonauts Bien, la cuestión es la siguiente Os he dicho que ya estamos a la versión 1.35 A ver, dejadme que lo vea por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vale, os dije en 1.35.18 Bien, pues no, es mentira Seguimos en 1.35.17 ¿Por qué? Porque Aaron dijo que ya estaba trabajando En la 1.35.19 Y normalmente cuando hace eso Automáticamente mete la versión anterior Pero esta vez No, no lo ha hecho Me ha engañado Así que me di cuenta justo cuando acabé de grabar el capítulo Y tal, y fue como una de... bueno, pues el próximo Ya os lo comento, así que sigamos en la 1.35.17 La 1.35.18 Ya está lista, de hecho ya está pasando A efectuar la 1.35.19 Así que no me queda Muy claro exactamente si va a meter La 1.35.19 directamente O otra versión cualquiera El caso es que recordando el roadmap Que teníamos puesto Si vais a la página de Steam Buscáis a Donauts Y buscáis en todas las actualizaciones Si bajáis, 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 bajáis Vais a encontrar esta imagen Y bueno, pues esta imagen La que nos dice es que Bueno, pues al principio nos metieron Pues ya sabéis, en noviembre del 2019 Cuando empezó todo esto Pues metieron cosillas y tal En diciembre hicieron otro pase Bueno, y eso fue la agricultura ¿No? Revolución al principio del juego Luego se vino el pase 2 ¿No? Que es cuando nos han metido La industria, los vagones Los raíles, todo Que está bastante bien Pues se supone que en febrero Nos metían nuevos peces Eh, un acuarium ¿Vale? Eh, peces si hay Correcto Se puede pescar Perfecto Pero no hay acuarium Lo habrán dejado para después Les estará costando No sabrán como hacerlo El caso es que ahí pone acuarium Y no tenemos ¿Vale? Eso es una cosa que tenemos que estar pendiente A ver si nos la meten Y luego en marzo nos dijéramos Que nos metían Eh, pues nuevas flores Nueva fauna Nuevos edificios Y nuevos recipientes No recuerdo ahora exactamente Porque no recuerdo la fecha muy bien Eh, sí que es verdad Que metieron Las, las ovejas Estas Las llamas, ¿no? Metieron las llamas Y las vacas estas De la montaña Con todo el pelaje y demás Que lo estuvimos haciendo Y demás lo podéis encontrar por el canal Y no sale la lista de reproducción Que la lista de reproducción Lo tengo siempre Súper bien colocadito Bien Luego el pase 3 Eh, supuestamente va a venir ahora en abril Ya estamos a día 3 Así que no creo que tarde mucho en meterlo Yo creo que antes del día 10 Va a estar ya implementado Yo creo que por eso Aarons está dando tanta caña El, el 135.18 no lo ha metido El 39 O sea, el 135.19 Está en ello Así que lo que yo creo que va a hacer Es directamente meter Pum El parche Y decir Aquí tenéis La 1.36 Y ya está Y el parche O lo que sea O no sé como lo estará haciendo Pero el caso es que Se nos van a venir Arte La educación Que ojo Educación realmente ya tenemos ¿Vale? Ya tenemos implementados los libros Ya tenemos implementado Lo que es el hacer papel y demás Para fabricar los libros Con lo cual Ya en el nivel 6 de colonos Ya tenemos para darles libros Con lo cual ya educación Se podría decir que ya está implementado Luego tenemos arte Podremos construir cuadros Serán decorativos Habrá que darles algo ¿Tendremos que enseñarles? No lo sabemos Pero ahí lo tenemos Luego Transcendencial Silk Refinerías nuevas Nuevos edificios Nuevos aparejos Nuevos recipientes Nuevas plantas Nuevos animales Y más cosas A ver Yo recuerdo que dijeron Que estas tres primeras fases Iban a ser gratuitas Luego en un futuro No sé Como de gratuito Será la cosa Pero bueno Ahí iremos viendo Dicho todo esto Y sabiendo más o menos Un poco por encima Lo que nos van a meter ¿Vale? Para que sepáis Lo que nos vamos a encontrar De aquí a poco Pasamos al juego Ahora sí Ya estamos en el juego Bien He estado haciendo Muchos cambios Y cuando digo muchos cambios Son muchos cambios De yo tirarme Lo que viene es el ratillo Bien Empecemos por lo básico y simple En primer lugar Bueno Lo de la cámara Yo creo que ya estaba Pero simplemente no me di cuenta O no No lo sé Hacen aciertas No lo sé Lo que sí que es verdad Es que me he dado cuenta Que los gráficos Sí que han mejorado bastantes Hay incluso A veces Que si tú estás así Parado quieto En un sitio Estás haciendo cosas Tranquilamente Y esperas un poco Y hay nubes pasando por encima Parcialmente Aunque solo sea parcialmente Pero se les nota pasar ¿Vale? Como una pequeña Una pequeña sombrita El agua como veis Es reluciente O sea Ahora el agua Como que brillitos ahí Del sol y demás Con lo cual Tengo ganas de ponerlo otra vez En modo noche Y probarlo a ver Bueno dicho esto He quitado los hornos Y me he montado La zona que os dije De en plan fundición A saco O sea Pero es que me la he montado A saco En plan No te va a faltar Lo que viene ese hierro Ya en la vida Algún día faltará Ya lo veréis Toda esta zona Lo hemos dejado exactamente Igual Lo único que he hecho es He puesto dos bots Aquí os los enseño Dos bots Que lo que van a hacer es Coges un bot Lo sacas Lo sacas a este cuadrado Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Más o menos los cuadrados Sacas un bot Y lo dejas ahí Sacas un bot Y lo dejas Sacas un bot Y lo dejas Y después Para no tenerlo perdido Le he dicho que se me mueva Exactamente a este punto A esta esquina Y así yo le tengo en control Entonces yo cuando yo quiera Le activo Y me va a sacar Tres bots En esos tres sitios Yo igual he hecho esto Pero con el bot De los monos Vale Es exactamente lo mismo Coges un bot Lo dejas Y ya está No hay mayor misterio Vale Sacan un bot cada uno Pum 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 Ando metiendo tres cosas Según para que los utilice Ando metiendo tres cosas A todos Si o si Les meto las zapatillas Para que vayan más rápido No los patines Para que los zapatillas Los patines Para que corran Les suelo meter Si o si también Una mejora de batería Como tienen tres huecos Una mejora de batería Para que ellos Tiren y tiren Y aguanten más Y luego también Depende si la función es Cortar Talar Cavar Cualquier cosa que tengan que hacer Ellos movimiento Pues le meto La eficacia de energía Vale Para que Meterle más Más chicha a la cosa Bueno y esto Más o menos Es lo que he hecho por aquí Vale El resto está todo exactamente Todo igual No he cambiado nada Lo único aquí Lo que he hecho es He sacado una vía Vale Tengo que meter Porque claro No puedes poner vías En plan así Cruz Vale O sea No se juntan Las puedes poner Si pero que no se juntan O sea O va por aquí O va por aquí Y se choca y para Con lo cual No es factible Y lo único que puedes hacer Es coger Y empezar a poner así Y lo girando Y juntarlo así Para poder bajar Con lo cual Te baja mucho altura La verdad He intentado hacer una línea Un poquito más abajo Simplemente dejando un hueco Entre medias Pero no me ha sido posible Porque he tenido que hacerlo De esa manera Así que bueno Aquí he pensado En hacer una estación En la estación Como tener una especie De apartados O huecos Para cuando en un futuro Ponga más O sea Más trenes Madresinas Con más Más vagones Y demás Cada vagón Pare en un punto Es decir Uno que para aquí Otro aquí Otro aquí Yo creo que esto No lo he probado Pero yo seguramente Se consiga haciendo así ¿Sabes? Le dices que paren En estos puntos Ellos vienen aquí Paran 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 Y con los huecos Voy a ponerle a gente Que entre en ese hueco Lo descargue Y siga ¿Vale? Esa es mi idea Para un futuro Con lo cual Ahí tengo que enredarle todavía Bueno Vamos al principio Esto está tal cual ¿Vale? Una de carbón Una de hierro Como dije Y lo cargan aquí ¿Vale? Le cargan aquí Y ya está No hay mayor historia Tiran para adelante Una vez que está cargado Y fuera Ya estoy poniendo bot De todos los lados Este Vente a darle cuerda Porque este Llega justo hasta aquí El monete ¿Este es un recuperador? Sí Y llega Sí A ver ¿Tú qué zona a ti? Bueno carnal Es que tú abarcas Toda esta zona Caraca Bueno Vamos a hacer una cosa Ahora cuando venga yo para acá Mira que ya ha llegado Toma anda Recupera a mí a este también Y vamos a hacer una cosa Te vamos a poner una zona Pero en vez de tan Bueno sí Mira esta zona pequeñita Venga me vale Y cubres esas dos No Pero Ahora sí Vale Bien Bueno pues nos venimos a la fundición En la fundición he hecho lo siguiente Vale Bueno Esta de mineral Lo que he hecho es básicamente Decorarle con un murete Que por cierto aquí me falta uno Ahí estamos Decorarlo con un murete Esto lo Lo quitaré Porque básicamente Ya no me sirve de mucho Y bueno Y aquí tengo una caja grande Con el grande de mineral Otra caja grande Con lo que viene a ser El hierro que ya fundimos Que bueno Hierro Yo lo llamo hierro Es metal Pero yo lo llamo hierro O sea que se me diera la olla Muchas veces Entonces el metal Lo metemos con tres tíos A manos llenas Manos vacías Lo funden Y el monete Manos llenas Manos vacías Lo recoge en área Vale No sé por qué antes No me dejaba recoger en área En el otro capítulo que hicimos Hice una pequeña prueba Y solo me dejaba coger de aquí Esta vez con los monos Si me ha dejado recoger en área Con lo cual he puesto el área Y cualquiera que funda Lo recoge Y lo guarda aquí Así que Tres tíos Fundiendo No vamos Esto no se me baja en la vida Así que de aquí coge uno Lo baja para abajo Lo rellena aquí Y de aquí directamente Lo va llenando Vale Para ir acortando huecos Bueno pues No hay mucho más que decir Aquí le meteremos un suelo No sé cuál Últimamente estoy pensando En meterle Los suelos estos amarillos Un poco ahí Pero bueno No sé Ya veré que suelo le meto De momento eso Ahí iré decorándolo poco a poco Aquí también me falta todo cerrarlo Y demás Estos tengo la intención De quitarlos Bueno aquí también le puse Una de carbón Porque le he puesto carbón Para otras zonas y demás Con lo cual ahí queda Esto tengo pensado Quitar las cartillas ya Finalmente de aquí De hecho las de mineral Salvo alguna que se me haya escapado Aquí ya no vienen Y pondré otro vagón Solo con el carbón Para que vaya el carbón Porque el carbón Lo he puesto aquí Como zona principal Vale Esta es mi zona principal De carbón Si alguien necesita carbón En cualquier otra zona Que ahora veréis Va a venir aquí A recogerlo De momento Bueno Explicado todo esto Ahora sí Nos vamos A esta zona de aquí Que como veis Está ya toda vacía Aquí donde teníamos Todos los árboles Las semillas Todos los dos pinos Toda la gente aquí Trabajando con la madera Donde fabricábamos Toda la madera Todo Aquí teníamos Nuestra sede principal Donde empezamos El núcleo grande Donde empezamos Y donde fabricamos Todo Si esta parte no funcionaba No funcionaba nada más Bueno pues todo esto Me lo he traído aquí Como os dije He rellenado esto He metido un nuevo bot He estado quitando Los obsoletos He quitado unos cuantos A otros les he puesto Otras funciones Y la mayoría Les tengo aquí puestos Directamente Entonces He usado los carteles Vale He usado los carteles Porque cuando trabajan Sobre todo en zona de área Vienen muy bien los carteles Cuando son máquinas individuales Quizás no Pero todo lo que sea en área Los carteles te ayudan Bueno este es el bosque De pinos Porque bosque pino No se Bosque pinos Son muchos pinos Por bosque pinos No hay más No me he comido mucho la cabeza Con el nombre Vamos a ponerlo así En la cámara Que vamos aquí a hacer De zunar Bueno pues tenemos aquí A bosque pinos Y aquí como veis Pues están Con mi bola A verlo así Están todos trabajando Y demás Básicamente He recuperado algunos bots Que tenían la función de arriba Los he traspasado abajo Cortan Plantan Quitan Y demás Tengo un par de monetes Es que generamos Muchas semillas De pino Vale Generamos muchísimas semillas Tengo a un mono Que cogía las semillas del suelo Y las plantaba tal cual Que yo creo que solo haciendo eso Con la cantidad de pinos Que tenemos No haría falta Ni hacer los plantones Pero bueno Igualmente tengo Por un lado plantones Y por otro lado Coge semillas Y las va plantando Y luego tengo a otros Que Se ve como Ojo de pez ¿No? Tiene ahí la función Como ojo de pez Bueno y por otro lado Si Te hace la función Como ojo de pez Bueno curiosidad mía Y luego por otro lado Pues tengo aquí Todos estos armatostes Que no sabía muy bien Como colocarlos Porque A ver Me quedaba muy bonito Esta pequeña zoneada Que claro Os lo explico Con esta zona de aquí Valladito Tal Y sin esto grande Quedaba espectacular Pero claro Tenía que meter esto En algún lado Y la única forma Que se me ha ocurrido Es Meter Puse tres grandes Para ver como me quedaba De largo Y me quedaban Otros dos grandes Por meter Solo con tres grandes Hubiese quedado espectacular O sea visualmente Espectacular Pero claro Tenía que meter Otros dos grandes Y luego tenía dos cajas Por ahí Sueltas Así que los he puesto Lo que viene es Pues si uno Terminaba aquí el pico El otro termina aquí Y el otro Lo mismo ¿Ves? Si uno acaba aquí Pues el otro aquí ¿Sabes? Intentando Encajarlos así De alguna manera Dicho esto Le he puesto un solo amarillito Que corren por el suelo Esto los bot nuevos Que flipas Y bueno Y así ha quedado ¿Vale? Por aquí atrás Se ve un poco más feo Un poco peor De hecho Estas cajas Me hubiese encantado Quitarlas Juntar este con este Que no se puede Pero miras como Si hubiese podido juntar Los pegados y demás Yo creo que hubiese quedado Ya espectacular Y bueno Y luego lo que he hecho es Toda la zona De las sierras Y demás que teníamos Lo que he llamado El aserradero No se sabe por aquí El cartelillo Vale Esta va a ser La zona del aserradero Entonces Bueno Si os ponéis encima del cartel Ahora se ve la zona Perfectamente ¿Vale? Lo que he hecho es La zona del aserradero He dejado el cartel ahí Tal cual No se mueve No se toca Y a la gente Que le puedo poner De coger cosas en zona Es decir Recoger la madera Recoger los clavos Recoger las tablas Todo está puesto en zona O casi todo Alguno me habré saltado seguro Y lo que hago es Que coger en zona Y guarda ¿Vale? Así no tienes que poner Tú recoges en esta máquina Tú recoges en esta Y si pongo en un futuro 2 O cambio 1 O lo que sea No hay problema Le he metido una máquina de vapor Y lo que he hecho es A uno que me coge agua Directamente de aquí No hace falta que se haga en ningún lado Directamente de aquí Lo coge el agua Y lo pone aquí Y otro que trae carbón Desde donde está la fundición de metales O sea bueno Donde hacemos las herramientas de metal Lo trae aquí Y otro simplemente que se dedica A coger agua y meterlo Le he puesto un cubo de metal Porque ya sabéis que aquí Necesitaba un cubo de metal Para que dure más Uno deja el cartón O sea el cartón en el carbón Y otro deja el agua Y ya está Solo ha habido una vez Que he tenido un pequeño problema Y era al principio de todo Que cuando se le rompió el cubo Tuvo que ir a por otro Y claro Yo estaba a pleno rendimiento esto Pues sí que le costó un poco recuperar Pero sin tocar nada más Se recuperó solo Y va perfecto Una vez que está hasta lleno Como la seda Bueno Pues hemos hecho muchas cosas eh Esto parece que nada Pero Yo lo explico aquí en 10 minutitos Pero todo lo que he hecho Agüita eh Agüita Bueno luego Ernest me dijo Que efectivamente No teníamos una mochila para nosotros Ya por ir crafteando algo Y tenemos aquí La mochila decente Pero claro Si nosotros recordamos Que he puesto aquí Uno de estos Que teníamos un hueco Vale un banco de trabajo He puesto uno aquí Por cierto Ernest Igual el pechote He puesto un banquito Como decía Y en el hueco que tenía Y este va a ser el banco En el que yo haga cosas Luego por aquí también Estoy cambiando poco a poco Ves que aquí hay un monete Y demás Estoy poco a poco Cambiando las cosas A estos Un poquito Vale Bueno tenemos aquí La mochila excelente Que la vamos a poner ahora Y la vamos a fabricar Os explico una cuestión Aquí me recomendó Kao Que Eh Otra opción En vez de coger Y poner Que fabriquen Hasta que se llene la caja Donde lo guardan Es que ponerlo Para que se fabrique Hasta que se llene Eh Lo que viene a ser Este mismo hueco Cuando este hueco está lleno No hacen más Cuando se lo llevan Hacen más Lo que pasa es que yo tengo Un tipo de producción Que es Eh Esto por ejemplo Es uno de piedra Y otro es palo ¿No? Los dos ingredientes Que tienen piedra y palo Bueno pues Piedra lo trae uno Solo y únicamente Trae piedra Y otro Solo y únicamente Trae palos Con lo cual Ya hay un tercero Que recoge la herramienta Y se la lleva ¿Qué ocurre? Que cuando tú le pones Exactamente lo mismo Que cuando esto está lleno Que no me fabriquen más Les da igual ¿Vale? Ellos tienen mano llena O mano vacía Que tengo seis piedras Pues yo te voy a dejar seis piedras Hasta que no deje las seis piedras Me va a da igual la vida Entonces claro Siempre tengo cuatro Cinco Seis Depende Pues alguna vez Tengo alguna herramienta más Pero luego al final Como las palas Se acaban yendo Y sin problema Bueno he explicado esto ¿Qué necesitamos para hacer Nuestra mochila decente? A ver cuánto hueco Nos va a dar esto Cuatro paneles Y una estructura de caja Bueno vamos a ir por los cuatro paneles Que vamos a ir tardando un poquito Para hacer esto Dejamos uno por aquí Aquí es donde hago Pues necesito un cartel grande Hago un cartel grande Uno pequeño Pues uno pequeño Y ya os digo No creo que quede mucho Para el tema De la nueva actualización Por las nuevas cosas Yo como veis Sigo todo Con todo empantanado Pero bueno Poco a poco Ya va cogiendo esto Esto en cuanto La zona de arriba En cuanto la tape Va a quedar espectacular Todo verdecito Tal Todo esto de aquí Quiero moverlo Pero realmente No sé exactamente Dónde moverlo A ver Menuda chapas Estirando No sé No tengo muy claro Dónde moverlo Ya lo veré Lo que sí que tengo claro Y es una idea Que se me ha ocurrido Muy buena Pero no os la voy a explicar No sé si lo he hecho En el vídeo anterior Pero bueno Si no lo he dicho No lo voy a explicar Y es todos estos bots Voy a dejar uno de cada Y los voy a poner De una forma especial En un sitio Muy concreto Y va a quedar Tipo monumento Que va a estar genial Luego también Tengo pensado Otra cosa Con el figurat Este Con la maravilla Figurat No Figurat Con Z Figurat Pues tengo pensado Ponerlo En otro sitio Estratégico No sé Tengo pensado Hacer muchas cosillas La verdad Luego no tengo tiempo Para hacerlas Pero ahí estoy De hecho me he tirado Toda la mañana Cambiando cosas aquí Bueno Tenemos esto Nos podemos quitar Pero guardala Quítate esta Déjamela aquí Y a ver Cogemos esto Te la pones Vale Y efectivamente Nos da dos huecos más Con lo cual Esta mochila La vamos a poner Bueno Ponla aquí de momento Llévatela para acá Y esto Vale Y esto me la has soltado Porque ya no tienes hueco La mochila Perfecto Bueno pues La mochila es súper decente Y enorme por cierto Nos da dos huecos más Tengo tiempo Me sobran un par de minutejos Perfecto Pues estoy aquí Haciendo vallas Como un gorrino Pero también estaba Haciendo otra cosa Porque quiero probar Bueno Quítame todas estas vallas Que se vaya viendo más limpio Vale Tengo esto de aquí Que no lo llevamos Esto es Vamos a ponerlo No sé si me va a dar Si lo pongo aquí ¿Engancha? No, no engancha Y aquí me engancha Vale Si esto va a ser para un momento Vale Pues es que quiero Quiero Tengo un traje de dino ¿No? Y ya desbloqueamos más Así que quiero poner aquí Más cosas nuevas Quiero poner aquí Más cosas nuevas Vale A ver Vente para acá Vale Tenemos aquí los nuevos trajes Que uno era de zorro Que era con algodón Que a ver si Un año de estos Me pongo a hacer El cultivo de algodón Y luego tengo El traje del dinosaurio Vale Que Un poquito Un poquito Hace el traje Hace el traje Y nos vamos a pasar Pico con este A ver un suéter Coge un suéter Venga Y lo trincas acá A ver Hilo de espaldaña Y tela El espaldaña era este Déjalo aquí Y el hilo Hilo de espaldaña Es este Tríngalo por aquí Que es uno Perfecto Vale Lo tenemos Bueno Bueno que se viene Ojo No me lo puedo poner yo ¿En serio? Si yo Yo me he visto Que he visto A ver A ver A ver A ver Espera Espera Porque esto 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 Bueno Y si os habéis fijado He trasladado El cono este A esta zona central Que es como No sé Como está en todo el medio Es mucho más vistoso A ver Mi pregunta es Mi pregunta es Si yo cojo esto ¿Lo puedo guardar aquí? No Eso no para los bots ¿En serio? Pues espérate 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 Porque claro Esto no se puede quedar así Vente Vente para acá Vente para acá Porque esto Esto tengo que probarlo Yo Esto no se puede quedar así Vente para acá Vente para acá Pero vamos a pasar pipa tuyo Vale Si puede ser Que te quedes mirando Ahí A la cama Esto por aquí Esto Espera Vamos a poner Mantela de espaldaña Vamos a ponerle Uno entero ¿No? Porque a dar el mío Pero es que el mío es mío No se lo voy a dar Vale Y una mantela Eso es Venga Hacemos uno rapidito Vamos Que va a salir de aquí Trajeado Trajeado Perfecto Y yo no le puedo poner Una camisa de lagarto ¿En serio? Si hombre Míralo Está aquí ¿Qué haces con la vida? Pongas toda la percha Ponte esto Claro Los lagartinis Espera 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 Han mejorado Los gráficos Clarísimamente Venga A ver Lo que pasa es que Claro Tengo que bajar Eso es Ya ves Ya ves Esto No me dirás tú Pero vamos Espectacular O sea Espectacular Ahora mismo Esto es espectacular Increíble Bueno pues Espero que os haya gustado Y en el próximo Más Adiós Chao 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 .